Amigos, muy buenos días. Les voy a decir algunas minis noticias. Hoy supe aquí en mi redacción dos noticias que pueden ser de gran interés. Una se desarrolló en Trinidad Santia Espíritu. Una mujer fue asaltada en su casa en Trinidad Santia Espíritu. Un hombre que la acosaba, cuya identidad revelaré en una próxima publicación con muchos más detalles y también el nombre de ella. Fue apuñalado por su víctima, quien se defendió y lo llevó, o sea, lo envió al hospital. Las autoridades la liberaron bajo fianza y el caso está bajo investigación. Esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre ese delincuente y acosador que trató, quién sabe, de crear un daño mayor. Y en la provincia de Las Tunas, un joven fue golpeado prácticamente mortalmente. No se sabe exactamente si el chico sobrevivió, pero otros individuos lo golpearon. En la calle 5, esquina Genaro Rojas. Esperamos que el joven se esté recuperando afortunadamente de esta golpiza y que no haya sucedido, ha trascendido a males peores. La ley está ausente en Cuba. La gente se está acostumbrando a que la policía no haga absolutamente nada. Y muy pronto vamos a empezar a ver cómo se empieza a tomar la justicia por sus manos como el caso de la mujer que se defendió en Santia Espíritu. Y va a haber muchos casos más. Nadie podrá juzgar el hecho de que alguien pudiera asumir la muerte de otra persona por invasión de domicilio o un intento de robo. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también de YouTube. Comparte esta publicación y déjale saber a todo el mundo lo que está sucediendo en Cuba. Es importante que usted lo haga. Porque de lo contrario, la gente ignora que Cuba es un país inseguro. Las autoridades de la dictadura y los miembros del Partido Comunista no le importa en lo absoluto cómo vive su pueblo porque ellos viven en urbanizaciones que están completamente aisladas, provistas de seguridad del mismo ejército que ellos mantienen a su favor. Sígueme en la plataforma de TikTok, de Instagram y también de YouTube. Saludos y bendiciones.